Por otra parte, abogados y familiares del asesinado profesor universitario Junior Ramírez denunciaron que obedece a un plan del gobierno para dejar en libertad al exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, la información supuestamente ofrecida por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sobre que no presentarían acusación contra este y otros imputados. Rafael Lara en directo nos cuenta más adelante. Saludos, buenas tardes, así es. El abogado Manauri Montero dijo que el plan ha ido quedando claro desde que se designó a Rosalba Ramos como fiscal del Distrito Nacional, dejando fuera a Jenny Berenice Reynoso. Ese fue un premio que le dieron a ella para que sacara del expediente de Junior Ramírez a Manuel Rivas y al empresario y al coronel Fautino. Ella la premiaron, ella fue con ese propósito. Nosotros inclusive lo dijimos, cambiaron a la fiscal Jenny Berenice y traen ahora a la fiscal Rosalba con el propósito de sacar a Manuel Rivas del expediente. ¿Por qué lo sacan Manuel Rivas del expediente? Manuel Rivas es el presidente del PLD en el municipio de Santo Domingo Este. Montero expresó que tienen pruebas suficientes para llevar a juicio al miembro del Comité Central y presidente del PLD en Santo Domingo Oeste, Manuel Rivas, por lo que presentarán una acusación particular. Bueno, nosotros directamente tenemos pruebas más que suficientes de eso, porque recuerda que a Junior en la UAS, yo soy egresado de la UAS, lo mataron con una pistola con silenciador. Mira todo el interrogatorio que le hicieron al Jenny Contrera. ¿Y qué dijo al Jenny Contrera? Al Jenny Contrera lo que dijo fue que directamente quien le habían mandado a matar a Junior fue Edi Santana Sofrig y el coronel Fautino Rosario. Montero también manifestó que la acusación a la juez Evenis Rodríguez obedece al interés de colocar a un magistrado que represente los intereses de los citados imputados. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias.